Hay una canción que quise incluir especialmente para este concierto digital porque al final esta celebración que hemos hecho Coppel y yo para ustedes queremos que sea muy especial y hay una canción que no puede faltar este día es una canción que es tradicional y que además déjenme les cuento que cuando yo empezaba a cantar a los 15 años me contrataba para muchas cosas, para fiestas, para bautizos, para divorcios para primeras comuniones, para todo tipo de eventos para cantar y entonces obviamente el día de la madre pues me contrataban para llevar serenata a la mamá así que hacía mucho tiempo que no la cantaba y dije ¿por qué no hoy? que pues digamos que Coppel me invitó a hacer una serenata a todas las mamás de México pues ¿por qué no recordar cantar esta canción tan emblemática de este día? así que como un regalo especial hoy quiero incluir señora, señora A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio a ti que peleaste con uñas y dientes valiente en tu casa y en cualquier lugar a ti rosa fresca de abril a ti mi fiel querubín a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias a ti mi respeto señora, señora, señora a ti mi guerrera invencible a ti luchadora incansable a ti mi amiga constante de todas las horas tu nombre es un hombre común como las margaritas siempre en mi boca presencia constante en mi mente y para no hacer tanto alarde esa mujer de quien habla es linda mi amiga gadiota su nombre es mi madre a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias a ti mi respeto señora, señora, señora a ti mi guerrera invencible a ti luchadora incansable a ti mi amiga constante de todas las horas tu nombre es un hombre común como las margaritas siempre en mi boca presencia constante en mi mente y para no hacer tanto alarde esa mujer de quien habla es linda mi amiga gadiota su nombre es mi madre su nombre es mi madre mi madre mi madre